Discusión ya, claro, ¿no? Esto tiene que ver con un fallo de la Corte que dice que le deja en manos del gobierno de Mendoza la decisión de reina sí, reina no, o mediar, o ver cómo solucionar este gran conflicto entre Guaymallén y consenso popular, llamalo, no lo sé, la verdad ya ha llegado a este punto, hasta yo creo que me perdí ya en esta situación de la reina. Es claro que el departamento de Guaymallén tiene este año también la intención, está por decreto municipal además, de no tener reina en su departamento y no presentar reina. Sin embargo, hay todo un sector que va a la justicia para buscar una respuesta a este tema. ¿Qué dice Marcelino Iglesias? Que sí, que él va a acatar la orden de la Corte, claramente, pero que considera que la reina ya es un objeto obsoleto. Lo escuchamos. Yo voy a ser muy concreto. Guaymallén tomó una decisión que fue apelada a la Corte Suprema, la Corte nos ordenó a elegir una representante, así lo hicimos. Y vamos a cumplir cada vez que haya un fallo judicial, lo que el fallo judicial nos ordene. Pero no cambia para nada mi pensamiento de que la elección de la reina es un acto absolutamente obsoleto, que es contrario al respeto a las mujeres, es cosificador, y todos los argumentos que ya vertía en su momento. Por lo tanto, cumpliremos los fallos, pero no vamos a cambiar la forma de pensar. Ahí está, Marcelino Iglesias, el intendente del departamento de Guaymallén, y el tema reina. Y cuando uno abre y cierra los ojos, estamos en marzo y estamos otra vez en el tema de la vendimia. Pero claramente, de hecho, estamos recién iniciando octubre y ya estamos discutiendo reina sí, reina no, otra vez. Y no me deja de parecer una linda discusión.